Todo empezó con un beso, todo empezó, se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Todo empezó con un beso, todo empezó, todo empezó Todo empezó con un beso, todo empezó, se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y pensar que todo empezó como un vacilón Ahora te necesito cada día más Todo empezó con un beso, todo empezó, se angeló Todo empezó con un beso, todo empezó, se angeló Y te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Soy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y te quédate primero con los primeros Luchito grave ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video